¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Zenless Zone Zero. Un nuevo action RPG de fantasía urbana, gratis, de acuerdo de los chicos de Jojoverse. Así que vamos a echar un vistacito y que aventurarnos en un mundo post-apocalíptico, explorando los peligrosos vacíos y desvelando los misterios que se esconden entre el último faro de esperanza de la humanidad. Como siempre, ¿vale? El guión no cambia, una atmósfera dinámica, un estilo artístico único, combates de acción trepidante y una experiencia urbana inmersiva. Así que vamos a ver. Aquí. Nos podéis descargar gratis, de acuerdo. Lo único que la pasa es en inglés, pero bueno. A ver. Ambi de Mara. Ok. La liebre es astuta. No tiene zanahoria ni un proxy. Sí. Vale. Vamos a darle un poquito rápido, de acuerdo, para ver algunas acciones del juego. Aquí está Billy. Casi me ha cortado, dice. Billy Keith. Caballeros estelares. Caballeros estelares. Cariño mío. El verdadero Billy Keith, ¿vale? Ese creía que era un robo o algo. Venga. Tenemos ahí un pistolón. Buen magnón. Ojo. A ver. El sentimiento del enemigo se muestra debajo de su punto de vida. ¿Vale? ¿Será la barra amarilla esa o algo? Atacar a la enemiga repetidamente acumula aturdimiento hasta que el enemigo se vea afectado por aturdimiento. Ahí le hemos subido el aturdimiento. No podrá mover si recibirá daño adicional. Vale. Una técnica en cadena o en el triángulo. Pues venga. Toma. Sí. Vale, claro. A ver. A ver. Tenemos un pistolero. Ahí moló. Toma. Cuidado. Venga, seguimos. Aquí. Vale, aquí para llevar a la gente. Presiona para cambiar de gente. Vale. Lo vemos aquí. Toma. Aquí. Vale. Ataque combinado. Muy bien. Puedo cambiar otra vez. Toma. Se moló, ¿no? Listo. Toma. Muy bien. Está guapo. Los ataques combinados estos. Técnica especial, dice. Vale. Vale. Ok. Genera DB. El DB llega al máximo. Presiona para ejecutar una técnica definitiva. En la red. Ok. Ahí vamos con la espadita. Ahora cambio el otro. Toma. Cambiamos otra vez. Vale. Eh, se me ha dado. Ahí va. Listo. Guay, pao. No sé si que es de acción, ¿eh? RP. Pues nada. La profunda del metro abandonada. La cavidad cretense. Un activo derivado. Los pelos de un calvo. Siento, no es nada personal. Somos personas y ustedes son monstruos. Estamos destinados a ser enemigos. Punto era el punto débil. Solo te dolerá un poquito. Click. Se ha quedado sin munición. Se me olvidó recargar las balas. Típico. Alto ahí, compadre. Tiempo. Vale. Llegar a la de la espadita. Aquí. Tiene un zombie. Bueno, en el momento tenemos a Billy y a Amby. Vamos a ver. Este. A ver si está poseído. Vale. El otro lo ha corrompido. La mutación es bastante grave. Muy bien. Destruí. Uh, está sufriendo. Está sufriendo. Este. Aquí. Núcleo. Tenemos que darle o algo. Vamos a ver. Otro, tú. Aquí vienen. Bueno. Uno de los fuertes. Prepárate. Entendido. Venga, vamos a verlo. Aquí. Eh, eh. Cuidadín. Presiona para ejecutar un apoyo perfecto. Aquí antes de un ataque enemigo. Vale. Finación, presiona, botón de ataque normal para ejecutar un ataque sucesivo. Vale. Ejecutar un apoyo perfecto. Consume puntos de apoyo. Poder recuperar puntos de apoyo con la técnica en cadena. Ok. Eh. Ojo. Ahí. Y toma esta. Toma. Vale. Ese te ha doliado. Toma, toma. Ese te ha doliado. Ese te ha doliado. Viene. Ay, ay, ay. Llegando. Vale. Ahora que lo tenemos ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo tenemos. Vale. Supendo. Juego muy moderno, ¿vale? De hacer un RPG. Está muy bien. Y le disparamos ahí a los extintores. Vamos a caer más el ala. Cuidadín. Cuidadín. Con el ojo de agüero negro. Menuda anomalía. A ver, a ver, acá fuerte. Se ha quedado ahí al final, ¿o qué? Temática del videoclub. Cambia cada día. Abastecer la cinta de vídeo. Ok. Mientras tanto, no ha herido. Un videoclub del barrio número 6, en el distrito de Jano. Estos ya están extintos los videoclubos, ¿eh? Ven. Es una emergencia, dice esta. Me ayuda de un proxy. La televisión es ahí, tontigua, ¿vale? Con la antenilla y todo. Los baffles molaban, a ver. Y el vídeo está debajo de la televisión. Ok. Nicole. Toca a usted adentro. Dice que es una emergencia al menos tres veces al mes. Venga. Sí. Aquí, más pequeñitas por aquí. Habla con Nicole. Ok. A ver. El barrio número 6. Diferentes carteles. El skate. Una... Roger Baking. Ese no sé lo que es. Será para hacer una tarta o algo. Ok. Venga, vamos. Aquí tenemos el número 18. Manekibu. Manekibu. Bueno, bueno. Por aquí... Ofertas especiales, ¿vale? En película o algo. A ver, vamos. Como brosto. Vale, aquí. A ver. Nicole. Hola, Nicole. Este parece la jefa, ¿eh? Tiene aquí el centro de operaciones. Bueno, vamos a ver. A Nicole que nos cuenta. Ok. ¿Qué? Venga, sin rodeo. Vamos al grano. Un resumen del incidente con la pandilla colmillo rojo. Vale. ¿A qué me ha pasado antes? Pues nada. Hay que recuperar el objeto del encargo. Y sacar la ley. No. 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 Vale, me hago que se quede aquí Aquí El HDD Venga, negocio Investigación, liebre y proxy Metro abandonado, sacan bivini de la cavidad Una especie de misión y una recompensa Pues venga, vamos allá Cargo de trama disponible Y nos sube ahí el proxy Ok Bueno Me voy, ¿no? Digo yo 5, 9, a ver Aquí, el HDD En mi base Vamos a ver Identificación verificada Iniciando sesión como faetón He de estar un nuevo encargo de emergencia Ubicación marcada dentro de la cavidad Vale, encargo de la historia Ahí está Ok Horólogo, capítulo 1 Vamos allá Investigación, liebre y proxy Nuestra primera misión ¿De acuerdo? Pues nada Gacial y etéreo Dice Hoy que vamos Modo selección Modo casual Y o modo desafío Primero este Por supuesto Vale Hacicultad de combate Baja Ok Este otro Están cerrado De momento Luego aquí Lo podemos cambiar También en modo desafío Si queremos Pues nada Combatir Digo yo Vamos, Lio Ok Utilizo la furgoneta Random play Ahí tenemos ahí Este dándole ahí El ordenador Vamos Bambú A ver Los robos Estos Hace falta A ver Estos si tienen Suficiente carisma ¿Vale? Para que nos enganchen El bolito Personajes A ver El HDD Como dicen Estos A ver Aquí Tiene una bola Pokémon Ahí que se mete Hemos salvado Esto Están por aquí Han vuelto Otra vez Dice Otra batalla Bueno, bueno Ahora Lo salvaremos Está el bambú Este Y ha saltado Otra bolita No he sido yo Por aquí Lleva Lleva Fanda Dice Fight on Terki lo maneja Venga Acerca del cruce Del metro Venga Venga Yo cubriré La primera guardia No la vamos a dar Todas De arriba Vale Venga Solo cumplía Con mi deber De proxy Sí Vale Están sincronizados Ahí con el bambú Sacadores Sacadores de cavidades Sacadores de cavidades Me gusta el Billy Vale Ahí con sus chaguetitas Ahí de Sherry Con el revólver Está bien Parece ahí Todo robado Por lo menos lleváis Una armadura Ahí Todo potente Vamos a ver Venga Sí Trabaja con ustedes Como veis Una comedia Parece un matrimonio Venga Volumen Aquí vamos a ver Esta es la salida Más cercana Dice El camino de la derecha Hermano Vale Joder los botones Desplazarnos Ahí les doy la red Para acercar O alejar la cámara Muy bien Vale Tutorial de desplazamiento Básico Ha quedado registrado Tengo una idea A ver Que le voy dando ahí A la pantallita Aquí Bueno, bueno, bueno Cuantas televisiones Esa es la meta La banderita A ver En algún momento Tendremos que luchar Digo yo ¿Qué? Datos de observación Ahí tres datos de observación Recuerda estos datos Para inventar La calificación Del encargo Está en las películas adicionales Aquí Se guardarán Una vez recopilados No es necesario Recogerlos de nuevo Al explorar La misma zona Muy bien Vamos a ver Aquí Y 1500 monedas ¿Qué coge más de eso? ¿Esto de aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caja de materiales Ok Trabajita Ni idea Ya no puedo Vale Vale A ver aquí Por donde nos deje ¡Ojo! Un combate Rara señal Vamos a ver Un batillo Cuidado que viene Ok Acá ¿Ha explotado algo? Toma Todo está bueno Ese movimiento Ok Vale Vale Listo Hay pau Jejeje Pues muy jugable El jueguito Vale Hay que cogerle el truquillo A todas estas cositas A ver Aquí tenemos otro Dos de tres Aquí Casi de ese temblor Se ha abierto por ahí Se acerca Odio Odio Jejeje Vengan por aquí Dice Pues nada Vamos para allá Y viene Y viene Y viene Esta máquina para vías Venga Úsala Más rápido Seguimos las vías Ok Ok Teniendo los datos De la compuerta de seguridad Ya determinada De mecamonedas A ver Una puerta de seguridad Se abriría con dinero Se ha pagado O prefiero abrirla A la antigua usanza Nos va a quitar La 1500 Mecamonedas Que tenemos A ver Vamos a pegarle aquí Con esto A ver si podemos A ver A ver Golpeando con la culata El pestillo de la compuerta Jejeje Se ha abierto la compuerta Pero la gente Billy Se ha hecho daño En el exoesqueleto De la mano Bueno Algo, algo Vale El tercero Y el final Ok Estamos a punto De entrar a una fase crítica Del encargo Si continúas No podrás probar libremente ¿Deseas continuar? No tenemos más nada Y Cuidado a las liabras Tú te has salido De la cavidad Está a confirmar Yo creo ¿Eh? Ven Ok ¡Ostras tú! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Ven 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 emissions ¡Ven ¡Ven Bos ¿Ven Yeah ¡Ven ¡Ven ! ¡Ven Estoy de una manerilla, eh Ahí está Vale Lo reviento Cuidado que viene Cuidado Ok, ha ido, ha ido No digo, primeras impresiones son buenas Vale, lo único malo es el idioma Está ahí en inglés, pero Se deja jugar, así que No hace falta mucho idioma Un poquito parteano de la historia, vale, pero Bueno Juego de acción, así que Está muy bien, eh Tiene muy buena pinta, como siempre Esto dejo yo verse, lo clavan, eh A mi parecer Ok No tiene la publicidad, eh Como he dicho antes, del Final Fantasy, pero A ver A ver Sigamos adelante Ok El espacio a las cavidades se distorsiona Así que Lo mismo podemos pasar Vale Jejeje, qué gracioso El Billy Me cae bien el Billy Venga Hasta pronto Lo vemos en la tienda Vamos a chocar, vamos a chocar Pasan a través del muro como si nada Una estrella sensación de alivio Recorren sus cuerpos Se ha ido La presión etérea Ha desaparecido Ahí está Nicole Viene a recorrernos en coche Nicky le dice Con toda confianza Eh, pues muy bien El güito, eh La verdad que tiene muy buena pinta Ahí está, vale La misión 5 minutos 22 Todo completado Y la recompensa Ok Y every proxy Yo creo que muy bien Recuerda La pantallita de carga típica Que tarda con un poco Está muy bien Hemos pasado Hemos vuelto muy rápido En rango RGB Dice Nos tienen que apagar la misión ¿O qué? Primera parte Vamos a ver La más fuerte debe estar Donde Ese ser Eterio peligroso Dullahan Un etéreo superior Dullahan Era unos caballeros De estos sin cabeza O espadones Y tal Aquí Vamos a ver Sí, es verdad Que se quedó Allí En la habitación Pronto Pronto lo sabrás Colgante en forma de colmillo Guardado en la estación de trabajo Estuvo unicado Tiene la forma de un colmillo rojo Parece ser un símbolo De alguna pandilla Aguas por la parte metálica Expuesta Es más que un simple accesorio Mira, pues estupendo Podemos girar ahí Todo Vale Ah, un pendrive Ok Estupendo Qué chulo Sí, es un accesorio Que tiene una memoria O se ve Ven Debe haber algo importante En él Habrá que recuperar los datos No Está dañado Dice Esto es chamuscado A ver Ok Voy a extraer los datos De la memoria USB Muy importante Guardar la partida Por cierto No sé esto Cuando guarda partida Vale Estaremos todavía Por el tutorial El prólogo Más bien Ven No tan deprisa Dale un descuento Está bien Dice Mira, ya tenemos a Nicole Ok Colaboración Establecida Genial Etéreo y auxiliar De las liebras astutas Ok Hemos subido a nivel 4 Con lo de energía Nicole Y de Nike Ok Tenemos que hablar Con Bell Ok Ok A ver Quiero mirar un poquito Aquí lo de la gente Vale Tenemos a 3 Lleva ahí un maletín o algo No se lo que hará Ok El Billy Nuestro Billy Daniel No sé por qué sigue encendido Eso Inventario Logro Ajustes Ya lo mismo Imagino que grabará solo No pone en ADD De guarda Diario Proxy Función Sin desbloquear todavía El correo Recompensa ¿Vale? Por el registro Lo cogemos todo Ok Corning Wake Vale Ahí tenemos a Corning Pues genial 5 Van Pupón Más moneditas Y 20 cinta originales Pues muy bien ¿No? No sé por qué sigue encendido A ver Aviso Vale Me saca ya Al internet Y estación estratégica También Ok Tenemos a nuestra gente Sus habilidades Y el equipamiento De momento Poquita cosa Pero bueno Supongo que iremos ahí Subiendo cositas ¿Vale? Tenemos a Corning Ataque 116 Esta ataque 93 La Nicole Ya veremos lo que hace Y tal Las habilidades Bueno Ok Y la ambi Eléctrico y aturdidor Bueno, no están más ¿Vale? Luego ya iremos Subiendo más Me comata Número 11 Grace Licaón Ahí Coleda Ellen Gina Antón La Lucy Shukaku Ready Shukaku Ready Aquí tenemos al oso ¿Ve? Guau Y aquí a Piper Oye, pues muy bien Hay bastantes Hay más Ah no, son los mismos Vale, hay un par de ellos vacíos Aquí tenemos los nuestros Aquí El Billy mola Pues muy bien Aquí Está muy chulo Arriba tenemos batería Y cositas ¿Vale? Moneditas Y tal Usuario anónimo Vale Ok Pues bueno Pues ahí estaría ¿Vale? Primer contacto Bastante aceptable Me ha gustado Tiene Bastantes personajes Y Muy buena pinta ¿Vale? Las tengo RPG Pues nada Peñita Aquí nos vamos a ir dejando Un saludito para todos Nos vemos en la próxima Bye Bye